Hola adictas y adictos a Cubase, hemos llegado al último video de la expansión pero no por ello menos importante, vamos a ver el vocoder que nos traen nuestros amigos de Cubase Recuerda que si quieres adquirir el curso completo de Cubase, abajito en la descripción encontrarás el enlace si ya estás en el curso, gracias por adquirirlo y se viene la expansión número 2 en enero, así que pendiente ¡Listo! Vamos a empezar con este vocoder y en este video también vamos a ver la conclusión de si vale la pena actualizar o no si vienes del 12 Tenemos aquí el vocoder, se inserta como cualquier plugin en un canal de audio, por ejemplo en este que tenemos que es la voz Para que funcione tenemos que ponerlo en Fidset, ya les explicaré lo de Stendard y decir en que nota lo queremos Ahorita no lo voy a cuadrar porque realmente es un rapeo, no está muy afinado que digamos, entonces podemos trabajar Entonces al agregarlo ya tengo ahí, podemos cuadrar, esto lo que hace es afinarlo Cuando lo ponemos en Fidset, pues ponemos la tonalidad, por ejemplo Mi y decimos en cuantas octavas lo queremos Y podemos seleccionar la cantidad de voces, la cantidad de bandas también Y aquí podemos cuadrar, por ejemplo, el carácter, todo lo que esto es carácter y todo esto es modulación Entrada y salida, en este caso no vamos a mover la entrada y la salida, solo nos vamos a centrar en el carácter Fin, afinar o desafinar, más nuevo, más sucio, más limpio, más sucio, más limpio La modulación del ruido ¿Qué tanto modula el sonido? El riff Man Like Bridge LFO Vibrato Y de rafinación Ahora tenemos aquí lo que es la modulación Y aquí podemos tener algunos presets, ¿no? Por ejemplo, Airwaves Otro, por ejemplo Listo Entonces, podemos jugar mucho con las voces al estilo antiguo o al estilo moderno Pero ojo, no termina acá, porque yo les dije, bueno, vamos a utilizarlo como externo, ¿no? Para poder tocar las teclas del teclado, por ejemplo, lo que hace Dafong de ir tocando Y que vaya tocando lo que yo voy cantando Entonces, para eso, tenemos que crear, así como hicimos, sin portarlo en un este, pero tenemos que crear un canal MIDI Entonces, vamos a cerrar aquí y vamos a crear un canal MIDI Entonces, MIDI Y entradas MIDI Recuerden que pueden salir todos los instrumentos, todos estos El canal, todo esto ya lo vimos en el este, pero hay algo que nos interesa que es salidas MIDI Entonces, en salidas MIDI, tenemos que buscar nuestro plugin que es Vocoder Aquí está Instrument Vocoder, aquí está Entonces, ya al tener ese Vocoder, miren que lo tenemos acá Y al crear el instrumento MIDI Entonces, ahora sí, ya podemos utilizarlo, ¿no? Entonces, vamos a probar cuando vayamos a tocar, a ver cómo suena con el teclado ¿Listo? Entonces, vamos a agregar la pista Entonces, entradas cualquiera Salida MIDI, el Vocoder ¿Sí? Vocoder MIDI in Vocal instrument Vocoder MIDI in Canal Aquí podemos uno o cualquiera Da lo mismo, jugámoslo en cualquiera para que no tengamos problemas Podemos poner el nombre Notas Vocoder Y le damos a añadir Ahora, vamos a darle play Pero antes, tenemos que venir aquí al Vocoder Abrirlo Y ponerle aquí, en vez de Fidget External Porque si no le ponemos external, pues no vamos a tener Miren, cuando yo toco, alumbra ¿Sí ven? Si no estuviera llegando, no alumbraría Entonces, ahora ponemos play ¿Entienden? Entonces, así podemos hacer que funciones external Bueno, creamos un canal MIDI Todo esto Y... Funciona El plugin está bastante chévere, bastante conseguido Y hacía falta Porque realmente yo tengo uno de ISO Top Y no es tan bueno porque suele fallar Genera... No sé si es por el computador o qué Pero a veces falla Entonces, sí me hacía falta un Vocoder Que realmente no solo lo podemos usar con voces Lo podemos usar con instrumentos cualquiera Con percusión Con lo que se nos ocurra Y generar nuevos sonidos diferentes O sea, no se limiten a que porque se llama Vocoder Están 100% enfocado a las voces No, lo pueden utilizar en cualquier herramienta Ahora venimos a lo más importante ¿Vale la pena actualizar a QH13? La verdad es que sí Y les voy a dar diferentes razones Y por las cuales yo decidí Mientras hacía este curso Y mientras trabajaba Decidí decir Voy a actualizar Yo vengo del 12 Voy a actualizar al 13 ¿Y por qué voy a actualizar al 13? Razón 1 Yo soy usuario Mac de un Mac M1 El 12 no venía con función Silicon ¿Qué hace esto? Que gaste más RAM Que gaste más procesador Que esté cargado el sistema Entonces, claro Esta versión ya 13 Ya viene full Silicon Funciona bastante bien Muy estable Entonces, pues vale la pena tenerla Esa es la primera opción Para los usuarios de Apple Ahora, para los demás usuarios ¿Vale la pena? Creo que sí y no Es decir, sí Hay muchas funciones que me gustan Me gusta mucho la nueva herramienta De pad de acordes Me parece que la mejoraron muchísimo Ahora, por el vocoder Por los plugins sencillos No lo haría Pero también tiene una cosa Que ya te hace pensar Por ejemplo Lo de la librería de Iconic Sketch Es muy completa Suenan demasiado bien O sea, tú puedes hacer Una banda sinfónica Ahí sin problema Y si quieres profundizar más Pues puedes comprar la expansión Y mejorar sin problema O sea, el sonido impoluto Buenísimo Eso para mí es un sí El sample también mejoró Pero... Tampoco es que Era algo que no se pudiera hacer Buscando alternativas Entonces, pues por ese lado Digo, bueno Puedes saltártelo, sí Ahora Otra cosa que me gustó Me gustó bastante La forma del mezclador Es mucho más organizado ¿Por qué? El otro era más bonito O sea, a mi gusto Me gustaba más estéticamente Pero Era muy caótico A veces Entonces, a veces Se largaba Y tú ir a buscar Y te tocaba bajar Hasta encontrar Lo que necesitabas Con los nuevos arreglos La verdad Sí se hace mucho más funcional Más fluido Más práctico Por eso vale la pena ¿Qué me gustó también? El... Esto que es una copia de Logic Todos lo sabemos Porque realmente El primer tab que yo vi Que hacía esto Era Logic Ya los demás empezaron A implementarlo Y es básicamente Poner un canal del mezclador Un channel strip Al lado izquierdo Al lado del inspector Para que tú puedas Modificar tu... Tu canal Sin necesidad de estar Abriendo el mezclador O abriendo el visor Con la E Para que se abriera grande Si no simplemente Tenerlo ahí Eso también te ahorra tiempo Algo que para mí Era fundamental Y te hacía perder mucho El tiempo Era convertir un canal De estéreo a monofónico O de monofónico a estéreo Porque muchas veces Se necesita Muchas veces Y más cuando te dedicas A la mezcla Porque te envían Unos canales Que vienen monofónicos Los quieres volver a estéreo O al viceversa Son cosas monofónicas Las traen estéreo Y tú para no gastar Tanto proceso En cosas monofónicas Pues las vuelves monofónicas Para que los plugins Bajen el proceso Ya que tú sabes Que los plugins Cuando son estéreos Como si se cargaran Dos veces Un plugin para la izquierda Y un plugin para la derecha Obviamente nosotros Vemos uno solo Pero el proceso interno Está cargando Las dos señales Cuando es monofónico Solo carga uno Entonces este tipo de cosas Hace que el proceso También baje Obviamente cada vez Son más potentes Los computadores Ya menos se siente Yo con este computador Que no es el más potente Del mercado Ni mucho menos Y aún así Puedo trabajar bastante fluido Puedo grabar videos Puedo tener mis canciones Sonando entonces Ya los dabs Como que están Uno o dos pasos Por detrás de lo que están Los procesadores Afortunadamente Porque eso quiere decir Que nosotros fluimos mejor Entonces claro Ellos van sobrados Van pidiendo más Para cosas supongo Que de video De realidad De inteligencia artificial Y todo esto Entonces al final Pues nosotros Estamos un poquito atrasados En cuanto a peso Entonces al Al ir así Pues nuestros programas Van a andar Muy fluidos En los computadores nuevos Entonces es una Gran ventaja Así que Yo creo que es un sí Ahora Pero no un sí Definitivo Porque También voy a decir Cuando no debes Actualizar Si tú estás súper bien Con tu QBase O sea te sientes cómodo Sientes que no te hace falta Nada Y que ninguna de las funciones Que te mostré Te vuela la cabeza Pues no actualices Ahora ¿Cuándo más no actualizar? Cuando tú te dedicas Digamos solo a grabar O solo a mezclar Y ya tienes un flujo de trabajo Muy fijo Que casi siempre haces lo mismo Pues la actualización Básicamente no te va a aportar mucho Porque los plugins Probablemente ya tengas Unos de terceros Que lo hagan El Iconic Sketch No te va a importar El Bocoder De pronto sí De pronto no El Pultec Ya lo tienes Son cosas muy puntuales Que al final El pad de acordes Si solo mezclas Pues no te va a servir para nada Entonces al final Todas esas opciones Van a depender de tu uso Pero si eres un usuario Supremamente Centrado en grabar O mezclar Probablemente no te haga la diferencia Y yo te recomiendo Que te quedes con el 12 Hasta donde puedas O en el QBase que estés Entonces Vamos a ir agregando Expansiones Y Y así pues ir conociendo Yo me voy a quedar Con el 13 Con el QBase 13 Voy a seguir avanzando Y trabajando con él Así que todo el contenido Que voy a crear Las siguientes expansiones Van a ser con QBase 13 Así que tenerlo en cuenta Por ejemplo Cuando La siguiente expansión Voy a hablar de ecualizadores Y compresores O de solo compresores Dependiendo la longitud De que salga Ahí vemos Si la dejamos toda En una sola expansión O en dos Por eso digo Dependiendo la expansión Dependiendo la cantidad De video Y trabajo Y todas esas cosas Entonces Entonces Vamos a ver Esa expansión Pero tengan en cuenta Que van a salir Ecualizadores Y compresores De QBase 13 No solo Si tienen el 12 El 11 Probablemente algunos No les salgan Pero igual el curso Les va a servir mucho Porque vamos a exprimir QBase al máximo Vamos a llevarlo Al máximo nivel Así que gracias A los que han adquirido El curso Si no lo has adquirido Que esperas Abajito en la descripción Esta para adquirir Y por último Que tengas Un súper súper Soñado en tus días Y nos vemos aquí En Real Hits En más videos como este Adiós